¿De dónde salió eso? ¿Esa silla de dónde salió? Yo como que estudio Un recuadito que quiere dejar el grado quinto 2015 A la institución El grado quinto tomó el quinto Entonces deja cinco sillas ¿Y los dos eran para preescolar? No, para la institución con todo cariño Ah, bueno, bueno